Y que si ya te vas y tu pasión ya terminó No me verás llorar ni maldecir ni me verás Fingiendo humildemente una limosna de tu amor Tan solo he de gritar total y que si ya te vas Reproches para que si está el amor, si está el amor Sujeta a su final igual, igual que una canción Que nos hace sentir tal vez sufrir, tal vez llorar Pero que al terminar nos deja siempre un sin sabor Y como se parece una canción a otra canción Así compararé también tu amor con otro amor Y soñaré con otros ojos y otra voz Y en otros besos dejaré en mi corazón Y donde vayas mi canción te seguirá Y entre sus notas te dirá Total y que si ya te vas Llorar el sol de ayer impide ver el sol de hoy Por eso si te vas no he de llorar sin son de amor Las lágrimas se van al mar y el mar es hondo y cruel Las lágrimas en él son un vaivén de espuma y sal No es proches para que si está el amor, si está el amor Sujeta a su final igual, igual que una canción Que nos hace sentir tal vez sufrir, tal vez llorar Pero que al terminar nos deja siempre un sin sabor Y como se parece una canción a otra canción Así compararé también tu amor con otro amor Y soñaré con otros ojos y otra voz Y en otros besos dejaré en mi corazón Y donde vayas mi canción te seguirá Y entre sus notas te dirá Total y que si ya te vas ¡Gracias!